Me preocupa porque cuando uno solo obtiene información de un lado, pues lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión. Y eso es un hecho, es decir, por quien sea, simplemente es un hecho. No hay ser humano que pueda tener, que pueda ver un solo lado de la moneda y que pueda describir la moneda. Eso es imposible. Entonces, si no escuchan nuestra versión, y de seguro están escuchando la versión de la oposición, pues cuando menos, si no quieren, si no están de acuerdo con mi argumento de que están equivocados, cuando menos están parcializados. Ese es el mínimo, ese es el punto mínimo, es que no pueden tener una opinión más que parcializada si no están escuchando la otra opinión. Es imposible, no hay posibilidad humana de tener las dos versiones. Un análisis que provea por lo menos los dos lados más importantes, aunque puede ser multilateral.